Vamos ahora al resumen, al resumen de primera mano de esta hora. Adelante, Rigo Gutiérrez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. En el reporte COVID, la Secretaría de Salud confirma 11 fallecimientos y 290 nuevos casos positivos en Sonora. Además, el secretario de Salud, Enrique Clausen, informó que ya se han aplicado más de 2 millones de vacunas contra el COVID-19 en Sonora. Destacó que más de 715 mil personas tienen el esquema completo. Aunque se había anunciado que entregarían las casetas de cobro tomadas por el Movimiento Libre Tránsito, un grupo de manifestantes se negó a entregar la de Hermosillo. El señor Emilio Meneses, de 68 años, murió la noche de ayer tras quedar atrapado en el incendio de su casa en la colonia Solidaridad. En Ciudad Obregón esta mañana encontraron los cuerpos de tres hombres y una mujer asesinados al interior de un domicilio. Ya suman 40 víctimas en lo que va del mes de agosto. En temas nacionales, Miguel Alemán Magnani, ex vicepresidente de Interjet, quien es buscado por defraudación fiscal, no puede ser extraditado. Esto lo aseguró su abogado durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva. Esta es parte de la información. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muy buenas tardes.